...absolutamente sincero y jugar como un niño a cambiar el mundo. Esto es lo que voy a hacer todas las veces que tenga, porque voy a asumir que soy un niño que tiene poderes supremos de cambiar el mundo y voy a proponer cosas insólitas. ¿Qué tal, ah? Cosas insólitas. Pero jugado totalmente, Víctor. Supervígitos. Sí, sí, sí. Querido Víctor. Descubré, quiero hacer público mi agradecimiento al director de la radio de haber custodiado el sombrero de Supervígitos, que me transforma en Supervígitos. Muy bien. Durante todo este tiempo lo estuvo guardado, así que le agradezco personalmente. Bien, estamos hablando ahí, lo escucharon ustedes, a Víctor Forcada, que ya está con todo el desperpajo encima, ya no tiene nada que perder. Y se hace cargo ahora del timón, como todos los viernes, el doctor Juan Martín Estalá. ¿Te gusta que te digan doctor o Juan Martín o está algo? Depende de la situación. Mira, la gente que me conoce de toda la vida, soy Juan Martín, por ahí si vos decís, ahora hay varias personas que me han empezado a decir Juan. Sí. Pero si vos me decís Martín, creo que yo no me doy ni vuelta. Sí. Me dijeron Juan Martín y lo íntimo, íntimo, mi sobrino, para lo íntimo, íntimo, el que me dice Juancho me conoce de la infancia, de la infancia. Y Juan Martín es un nombre, y sobre todo con el apellido, viste, porque sobre todo los artistas que cuando no pega el nombre, cuando no tiene potencia el nombre, se ponen un nombre artístico, ¿no? Ajá. Y Juan Martín Estalá es un nombre con fuerza, es Juan Martín Estalá, ¿no? Así que no hace falta, no hace falta... Ese fue mi padre, Juan se llamaba mi abuelo, mi abuelo se llamaba Juan María. Sí. Y tengo las mismas iniciales. Como de Caudillo, sí. El Caudillo, Juan Martín Estalá, el nombre de Malvinas. El nombre de las Malvinas, exactamente, pero no de las Falklands, sino de las de acá. ¿Te haces cargo, Juan Martín? Bueno, vamos. Hoy, Silvio, 30 de abril, el programa número 30 y el octavo del año llevamos. Y invité a un amigo que lo quiero, que yo tuve la suerte de traer sus cuatro hermosos hijos al mundo, que es un busca, que hace de todo y es muy solidario, muy solidario. Mauricio Nedic, buenos días, ¿cómo estás, amigo? Buenos días, querido Juan Martín, Pepe Dante. Ay, no te escucho. ¿Se escucha bien? No te escucho, Mauricio, no te escucho. A ver. Se escucha perfecto. Ahora, gracias. Hola, Mauricio. Hola. Ah, ahora sí. Hola, hola. Ahora sí. Hola, Mauricio. Buen día a todos, muchísimas gracias. Bueno, las palabras de Juan Martín siempre son un elogio hacia mí, igual que la de Carlos, la de Pepe, de Dante. Y bueno, comentando algo, lo que decía, lo bueno de ser sincero y decir las cosas en la cara, como la decimos nosotros, es que disminuyen los riesgos de las sonrisas fingidas y de los saludos hipócritas. Así que, capaz que no tengamos muchos que nos sonríen y muchos saludos hipócritas. Yo me considero, como nos consideramos todos, decir la verdad. Para ganar enemigos no hay que hacer una guerra. Con solo decir la verdad, ya te ganaste enemigos. Siempre tenés agudeza en lo que decir. Les mostré el otro día, les pasé a Pepe, a Víctor, tu paso en C5N, que te invitaron. Te entrevistaron. Contanos un poco, para la gente que no te vio, cómo te fue ahí. Bueno, lo resumo. La gente de C5N vino en la época del gobierno de Macri. ¿Y por qué? Porque estábamos perdiendo el tomate, la producción. Estaban ingresando productos de... Habían liberado todo. O sea, vos podías traer tomate de Italia, pasta. La vino a granel traía a la gente de Jecovita y lo envasaba en las cajas de vino sanjuanino, de toro, de lo que sea. Y era vino chileno. Entonces, bueno, tuvimos la suerte de estar con... Andrés no es... Bueno, el productor de C5N. Y lo bueno que fuimos... No fuimos a criticar, sino a mostrar las problemáticas. Que atrás de una lata importada hay una oscalata, hay una imprenta, hay trabajo, mano de obra. Entonces estábamos mostrándole que abrir las importaciones al 100% es un daño gravísimo. Realmente fuimos tratados muy bien. Fue un programa... El productor nos dijo si el programa está midiendo, lo dejamos. Pero cuando empiece a no medir, te sacan del aire. Gracias a Dios nos tuvieron una hora. Duramos todo el programa. Después nos llamó el Gato Silvestre y nos llamaron de la Nación del Ministerio que fuéramos a apoyar y a decirle lo que nos estaba pasando. Eso fue básicamente. Y después nos invitaron de vuelta y mostramos la realidad que pasa en Mendoza. Mauricio... Con el agro. Sí. Mauricio, eso fue en 2016. En 2016. Empezamos en 2016 y hasta el 2017. El año pasado, antes que asumiera el último presidente, también estuve en C5N. Porque bueno, es un canal abierto. Mauricio, perdón. Del 2016 acá, ¿qué cambió? Todo. Como dijo Pepe, ¿fue? ¿Qué dijo? Sí, el Pepe dijo todo. No sé qué es lo que ha cambiado, pero los alvearinos, me da la sensación que los agricultores en Alvear siguen padeciendo. ¿Qué pasa si comas uno veces en C5N? No, no, yo no tengo necesidad, Pepe. Gracias a Dios no tengo ni cable. Me gustan más los libros que la televisión. Pero, ¿qué cambió de Mauricio concretamente a un agricultor? Hoy, ¿qué le cambió? Le podríamos decir que cambió una ley que castiga a los pobres, que es la RTO, la revisión obligatoria de los vehículos, que los productores no cambian las cubiertas, no porque les gusta andar con la cubierta sin dibujo, porque no tienen con qué. Como dice Pepe, cambió todo. Y cambió todo desde... O sea, acá no hay políticas de estados serias para el agro y la industria. Entra un gobierno, libera todo. Entra otro gobierno, prohíbe todo. Y realmente la gente que está encargada en Buenos Aires, en la industria y en el agro, son gauchos de asfalto. Realmente no entienden... O sea, átomos supermercados. Gauchos de asfalto, qué lindo término. Son gauchos de asfalto que no entienden nada, nada, no saben nada. Entonces, desde Buenos Aires quieren digitar la economía, la agroindustria. Ayer estaba hablando con el subsecretario de Agricultura y le planteé, porque me dijeron que cómo podíamos ayudar al agro, si dándole créditos, si dándole plantines de tomate y un montón de cosas. Y le dije, mire, ministro, subsecretario, perdón, lo primero que usted tiene que hacer, la Argentina tiene un fabricante de vidrio que es Rigoló y Catorini, que es el monopolio de la Argentina. Hicieron un convenio con Brasil y le están vendiendo botellas a Brasil, a 0.35 centavos de dólar. Entonces, ellos hacen la factura por el 50%, cuando va el camión se traen los dólares en negro. Es un negocio, está bien, lo quieren felicitar, está perfecto, cada uno hace los negocios como quiere y yo no soy nadie para juzgarlo, es muy redituable para la empresa. Pero cuando vos tenés un gobierno, que es gobierno mío, yo lo voté, yo soy peronista, ustedes lo saben, y por eso estoy muy enojado, porque, ¿qué es lo que pasa? La Argentina necesita que entre dólares. Entonces, el señor que está encargado en el gobierno de dejar salir las importaciones, saca, uy, fantástico, Rigoló, está vendiendo cinco camiones por mes, seis camiones de botella. Pero lo grave de todo esto es que se abastecieron en el mercado argentino. El tomate se está tirando, o se está haciendo, antes en el gobierno de Macri se tiraba porque importaban. Ahora lo estamos tirando porque el fabricante de vidrio lo está sacando a Brasil. Y eso lo tengo todo documentado, no es que yo estoy hablando porque si no más. Yo las máquinas en Brasil las intalo, tengo los proyectos, tengo los de Rigoló. Entonces fueron a hablar con el ministro Culfar, los dueños de estos multinacionales, o de estos monopolios, y le dijeron en junio hacemos las botellas para Argentina. Y en junio empiezan a entregar botellas para las fábricas de triturado, porque no quedan más, y lamentablemente las fábricas en junio, lo único que van a poder poner en las botellas va a ser cubos de hielo. Así que no les asombren, en vez de llevarse una bolsa, se lleven una botella de cubitos de hielo. Doctor Vitar García, buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días a todos, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Me gustaría una reflexión a esto que vamos a tener botellas cuando no tengamos tomate. Parece que vivimos en el país del revés. Sin ninguna duda que vivimos en el país del revés, pero me interesa mucho lo que está diciendo Nery, porque nos está informando de un montón de cosas que a lo mejor uno no se informa. Entonces lo estoy escuchando atentamente. Víctor. Por eso, y redondeo la historia, Juan. Dale, dale, dale. Redondeo la historia. Informanos, Mauri, que está buenísimo. Mira, esto está todo documentado, o sea, yo tengo los precios que se están pagando, porque yo, en Brasil se consumen 650 millones de litros de jugo de uva. Uva tinta y uva blanca, ¿sí? Ayer, yo vengo del 2014, insistiendo en los jugos naturales, en frasco. Tengo todo documentado, se lo acabo de mandar al senador. Ayer sale el senador Cobos con una ley. Yo no creo que tengan mala intención. Son ignorantes. Ignorante no es una mala palabra. Ignoran lo que están haciendo. Él salió con un proyecto que dice que, bueno, que los jugos naturales en la Argentina sería bueno. Entonces le mandé todo el archivo que tengo y le dije, señor Julio Cobos, señor senador, yo lo conozco a Julio Cobos, me lo encontré en el Tower. Y le dije, mire, está buenísimo la idea, pero lo primero que tendría que hacer usted como senador es que las bodegas en Mendoza puedan producir jugo de uva. Y dice, ¿cómo? Sí, señor, hay una ley que prohíben a las bodegas donde vos haces el vino hacer jugo de uva. No sabía qué decirme. O sea, me dice, ¿pero vos estás seguro? Y yo creo que sí, tengo 30 años de experiencia en esto y lo está pasando. O sea, vos, para hacer jugo de uva, necesitas hacerlo en la bodega. Aparte no se usan azúcares. O sea, ellos largan. Largan una idea, pero no se asesoraron nunca de lo que estaba pasando. De lo que está pasando, cómo tiene que ser. Yo diría, deberían, deben justificar su sueldo de presentar algún proyecto para decir, pasé cuatro años rascándome a dos manos, ¿no? ¿Entendés? Algo tienen que mostrar, que decir, por lo menos presenté un proyecto. Lo que sí se ponen de acuerdo para saquear a la gente, ahí se ponen todos de acuerdo. Mira, me mandaron un proyecto de la senadora Sagasti, y me dijeron, Mauricio, lo podés leer. Uno de los artículos decía lo siguiente, disminuir las cargas patronales al 70% de la gente que tome nuevo a la empresa. Y yo le dije, vos llegas a entrar a mi empresa, con esto yo te echo. Porque si no tengo que agarrar, refundar la empresa, echar a mis empleados y tomarlos de vuelta. Bueno, largan sin asesorarse. Es como si yo me quiero, quiero hacer un parto bajo el agua de mi señora y no le aviso a Juan Martín cómo se hace, y lo hago yo. Y lo más seguro que pierda la vida o que pueda pasar algo. Pero realmente en lo que es el sector agroindustrial, si no fuera por la industria y el agro, fundamentalmente el agro, si no fuera por el agro, la Argentina hoy hubiera explotado. Los camiones, el movimiento que hay en las rutas, porque se cosechó el durazno, las fábricas están trabajando a tope con los faltantes que hay de materia prima, y las trabas de maquinarias para darle más tecnología, es muy lamentable. Estamos tratando de que un mendocino que conozca pueda viajar a asesorarlos gratis. Decirle, señores, ¿qué están haciendo? ¿Dónde lo van a hacer? Y otro de lo que decía Juan Martín, esto de la VTV o la VTO, verificación técnica vehicular, una, el carnet azul lo dejaron por un año, justificativo ganar más guitas, o sea, todos los años. Todo como el tema de las patentes, cuando sacaron las patentes, ya vamos por cuatro patentes y siempre pagando guitas. Y ahora sacan esto de la verificación técnica vehicular, entonces agarran a un agricultor que tiene su camión, como decía Juan Martín, que tiene las ruedas gastadas, o la gente que va a trabajar con su cortadora de césped, que llevan sus carritos, que está bien lo que están haciendo, pero no se dan cuenta que estamos en un tercer mundo. Entonces, vos me exigís a mí que yo te haga una VTO, una verificación técnica vehicular, y resulta que en general al ver, por ejemplo, los pozos más chicos parecen pozos petroleros. Entonces, me exigís a mí poner las cubiertas nuevas y no me arreglás la carretera. En Europa, en Estados Unidos, vos te llegas a golpear con un pozo. Acá en Argentina se puede hacer, nada más que tenés que contratar a un abogado. Entonces, la falta de asesoramiento... La improvisación permanente, querés decir... Sí, de improvisación, yo les pido a los legisladores, mi partido, del partido, sean humildes, escuchen al pueblo, llamen a los médicos con lo de la pandemia. Yo no sé cuándo... En Albert, se acaba de terminar, yo empecé a publicarlo el 12 de abril, que cerraran las escuelas, y como están jugando a la política todos los sectores, ya sea el peronismo, ya sea el radicalismo, todos están jugando a la política, se nos murió una persona de 33 años, Nahuel Vallejo, que es una belleza, un locutor de la radio. Yo tengo un amigo, Carlitos Romo, con 47 años, perdió a su padre, él no sabe, está en tu lado. Entonces, están jugando... Ya antes nos robaban la plata, ya directamente, muchos políticos, porque deben haber algunos que no roban la plata. Pero ahora te roban la vida. Con el tema de las vacunas VIP, en general, yo siempre, como le digo a Carlos Hugo, yo lo digo con nombre y apellido, está el senador Viñolo, vacunó a toda su familia, a toda su familia. Ese senador es un corrupto, pero no, yo solo conozco, lo veo en la calle y se lo digo, es un acto de corrupción, porque robarse una vacuna de una persona enferma que la necesita, un hipertenso, una persona mayor... Sí, sí, es patético, Mauri, no, 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 paralizan los pelos. Es el desprecio mismo por la vida, por la vida, jóvenes vacunados de 30 años, las hijas de senadores de 24 años, ¿eso qué es? Es robarse las vacunas, se robaron las vacunas y se las dieron los políticos de todos los partidos a los familiares, robaron vidas por esas vacunas robadas. A mí me daría vergüenza, si yo tengo 25 años, yo ahora estoy en 50 años con factor de riesgo porque soy hipertenso, pero si a mí me dijeran, Mauricio, ponete la vacuna, yo se la regalaría, ¿por qué no se la da a un niño descapacitado? ¿Por qué no se la da a alguna persona que tiene más riesgo? ¿A los mismos padres o a mi abuela? ¿Por qué no vende? Ahora, mirá el tema que... ¿a dónde nos vamos a ver? La última, digo la última, Juan, el poder, el poder, un mafioso, un delincuente, un político corrupto, un médico corrupto, un abogado corrupto, un juez corrupto, es peligrosísimo, pero con poder es tres veces más peligroso. Sí, sí, un mono con una mezcladora. Pepe, dale, dale, dale. Una pregunta a Mauricio. Mirá, Mauricio, yo estoy conectado, no conectado, estuve conectado mucho tiempo con la problemática del vidrio porque un profesor mío de La Plata era el médico de la vidrería que está en Berazategui, más importante, que incluye a Rigoló. Y últimamente he leído, a ver si es mentira, porque por ahí estoy, no falseando, sino que me mintieron la noticia, como hay tanta noticia mentirosa ahora. Los fabricantes de las empresas embasadoras le pidieron a Rigoló por medio del gobierno reuniones para que no exporten más a Brasil, y esto fue hace muy poco, y yo lo leí, no me acuerdo la fecha, pero es este año, indudable, para solucionar el problema de exportación. Sí, con Culfar se reunieron, Rigoló y Catorini, y cuál fue la respuesta de Catorini y Rigoló, no te preocupes que en abril le vamos a empezar a entregar botellas, y como Culfar no sabe que hay faltantes en Mendoza, porque no tiene ni idea... Vamos a tener botellas de tomate cuando no tengamos tomate. ¿Para qué la quiero en abril, en mayo? Están los camiones pasando a Uruguay, y es lo que yo te digo, Rigoló, que haga su negocio como lo tiene que hacer. Acá una botella de tomate vale 21 pesos, y en Brasil la están pagando 0.35 dólares. La emisión de la factura es al 50%, y el resto, en negro, billete negro, se lo trae el camionero en las manos, el dólar blue. Imagínate el negocio que están haciendo. Entonces, el ministro Culfar, lo que tendría que haber hecho, es decirle, espera, voy a llamar a Mendoza porque tengo un asesor de agro, de industria... Pero, Ospía, la industria de la alimentación, ¿no estaba en la reunión? No, no, fue Catorini, lo llamaron a Catorini, lo llamaron a Catorini y Rigoló. ¿Vos te crees que me van a meter a mí si saben que soy una bomba de tiempo? ¿Qué les puedo decir a quién le están vendiendo en Brasil? ¿A qué? Porque las máquinas, las instalo yo, desabastecieron el mercado de botellas en Mendoza. Lo único que están haciendo con el tomate ahora es pasta de tomate. Agricultores han tenido que tirar el tomate porque no tienen a dónde envasarlo. Se están vendiendo botellas usadas. ¿Los sindicatos no tienen que estar en esas reuniones? Los sindicalistas, con todo respeto, los sindicalistas son patéticos, son parte más de lo patético del país. Mira, el titular de la Federación Agraria es a Chetoni, de acá de General Alvear. A Chetoni en la puta vida tuvo una finca, se compró una finca, y es el titular de la Federación Agraria Argentina. ¿Y sabés lo que hizo? Se fue a vivir a Buenos Aires, se llevó a su hija y a su hijo, y están cobrando un dineral, y no les calentó ni jamás Alvear. Mauricio, vos diste un concepto muy amplio y concreto de lo que es la oligarquía. Yo te estoy hablando del sindicato que representa a los obreros de la alimentación, y a los obreros que representan el envase. Que son, en Belasatigue es mayoría, que es como la UOCRA en Buenos Aires. Yo te pregunto, no estoy hablando de la Federación Agraria, de la sociedad rural, sino te estoy hablando del sindicato que tiene delegados representativos de los obreros. Aunque sean patéticos, son imprescindibles, son necesarios. Pero ellos fabrican botellas, fabrican botellas, ellos venden botellas. ¿Qué les calienta a ellos si se lo venden a Mendoza o a Brasil, si de Brasil le está entrando más plata? Yo tendría que haber estado, tendría que haber estado los dueños de las conserveras, de Solvencia, de la española, de San Rafael, te estoy hablando, que se quedaron sin botellas. No, va a un sindicalista de Buenos Aires que no tiene la más puta idea, no conoce, no conoce porque al sindicalista van y Rigoló le dice, toma, acá tenés la cuota, acá tenés la cuota. Mientras que le pongan la cuota, pero no llevan al referente del agro, no llevan a los dueños de la fábrica. No me vas a decir que los sindicalistas reciben una cuota. Pero, obviamente, si para eso están los sindicatos, muchas veces te protegen, pero el sindicato de vidrio está protegiendo al fabricante de vidrio. Y el sindicato de industria, no te digo que hay un gaucho de botas allá, que es una persona de Buenos Aires que no sabe si el tomate lo da una planta, un tubérculo, o sale de la sepia. Es cosa increíble. Sí, 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 no se puede creer. Mirá, yo importo maquinaria, pero me trabaron una máquina, siete meses, una tapadora, que son tapadoras que vos tenés que importar sin perjudicar a la industria nacional. Hay equipos que no se fabrican en Argentina, no se van a fabricar nunca. Me preguntaron si esa tapadora la podía hacer en Argentina. Sí, señor, la puede hacer. ¿Y por qué no la hace? Y porque tendría que tener mil clientes o dos mil clientes. No tienen ni idea. Sea el gobierno que pasó y este gobierno. No hay políticas de estados agroindustriales serias que lo que la otra vez dije. Vos cuando ves un semáforo rojo te parás. Cuando estás verde, seguís. Acá es al revés. Entra Macri, ve el semáforo rojo y pasás en verde. Y cuando estamos nosotros peronistas, o sea, no respetamos nada. No hay una política de estado en la industria, en la euroindustria. El semáforo tiene que ser rojo siempre y verde siempre. No puede cambiar cada cuatro años. Sos fantástico cómo te expresás, Mauri. Hablamos con Mauricio Nedic, un sábelo todo, un alberino sábelo todo. Me gustaría, voy a tocar un tema más patético que se me ocurrió cuando vos estabas hablando de las vacunas VIP. Y que probablemente, doctor Víctor García, ¿se vienen los respiradores VIP? Yo creo que sí. Al paso que vamos no tengo ninguna duda que sí. No hay ninguna ninguna duda. Porque se están ampliando todas las terapias intensivas de todo el país. Bueno, va a haber que seleccionar y no vamos a tener duda que van a haber respiradores VIP. Eso no tiene. Muchachos, la menor duda. Por supuesto. Y nos vamos a entrar a corto plazo. A muy corto plazo. No, yo no quiero ser pesimista, ni mucho menos, ni mala onda. Pero es algo que veo que va a ocurrir. Víctor, ¿qué opinás? ¿Te parece que esto sería posible? Como posible, lo creo posible. Pero creo que nos están arrebatando, entre otras cosas, esta sociedad distópica emergente de este tiempo distópico, en el cual la medicina es apenas uno de los estamentos más distorsivos que se puede llegar a pedir en la sociedad. Nos están arrebatando la forma digna de morir. Y tenemos que morir en sala de terapia intensiva, o tenemos que morir intubados. No sé, yo quisiera morir en mi cama como un bien supremo. No quiero morir en sala de terapia intensiva. Quiero morir en mi cama. Mauri, querido... Yo, eso de la vacuna VIP, Juan, yo, realmente es despreciable lo que hacen los políticos. Es maligno. Es... Es... ¿Qué diferencia tiene un asesino, un asesino con un revólver, que asesinó a una persona, a un senador, legislador, que le quitó la vacuna a mi padre, que estaba en zona de riesgo, y vacunó a su sobrino de 24 años? ¿Cómo lo consideramos? Porque, o sea... La impunidad, la impunidad es atroz. La impunidad es atroz. Renunció, renunció Ginés González por darle una vacuna a un amigo de él, ¿sí? ¿Por qué no renuncian todos estos tipos, los senadores de Mendoza, los de Suárez, los... de todos los partidos? ¿Por qué no renuncian? Si lo que no han cometido es un acto vil, es asqueroso, es repugnante robarse la vida, se robaron la vida de mucha gente que estaba, que murió por estar en riesgo. Y a esa vacuna que se la dieron a un hijo de 24 años, 27, 30... Yo he visto, acá en General Alvear nos conocemos todos. Esto es tremendo. Acá en General Alvear, vos, Carlos, no, ni Víctor tampoco, ni Pepe, ni Juan, ni... porque son gente respetable. Pero vos acá, en General Alvear, a una persona que le es infiel a su marido, o un marido que es infiel a su mujer, se fueron hoy a la noche y mañana lo saben todos Alvear. Entonces nosotros sabemos todo, todo, todo. Los secretos duran poco, pueblo chico, infierno grande, es decir, más o menos... Yo creo que no terminaron de salir de la habitación que ya se enteraron a dónde estaban. Entonces los políticos, realmente, la clase política... Yo estoy siempre a favor de la vida, siempre defiendo la vida, pero no todos los políticos. Yo creo que hay gente muy buena, muy buena y honrada. Hay que buscarlos con lupa, pero se encuentran. Pero desde la época que vino Alfonsín, que vino Alfonsín, hablo genéricamente, la madre y el padre que gestó a esta clase política que tenemos hasta ahora, los tendrían que haber castrado. Porque el mal de este país es la justicia. Tengo mi hermano abogado. Los jueces, que son los más corruptos que hay con nombre y apellido, donde sueltan a un asesino, a un violador, a un corrupto, a Lázaro, a López, que lo agarraron con los 9 millones, se quedó callado 3 años, y ahora cuando salió, anda caminando por todas las calles, y se quedó con un montón de guitas que no se sabe de dónde es. Ni lo investigó Macri, ni lo investigan. Eran termosellados del Banco de Estados Unidos. Nunca pasó nada. Sí, se ponen ahí, se pelean, vos decís que los políticos se pelean ante las cámaras, y cuando hondan, se ponen cómplices, según del partido que sea, da lo mismo, complicidad. Mirá, yo creo que la complicidad ya no va más. Pepe, que es peronista igual que yo, yo no voy a ser, he tenido unas discusiones muy fuertes con la senadora Zagasti, no voy a ser cómplice de actos de corrupción, porque no, porque no, porque no es mi esencia, no aguanto la corrupción, y ver esto, robos de vacunas, porque son robos de vacunas, no digan derivaron la vacuna, se robaron la vacuna, con nombre y apellido, el señor diputado Mauricio Nedic se robó la vacuna para dársela a su hijo de 18 años. Ese es el título, señor Mauricio Nedic, les pido la renuncia, como le pidieron la renuncia a Ginés González, que fue el único que renunció. En Mendoza, es tremenda la vacuna que hay. Y ahora en General Alvear, hoy nos acaban de poner una cápsula que no podemos salir porque nosotros tenemos la bacteria de... La de Manaos. De Manaos, yo hace 15 días los profesores estaban pidiendo que cerraran las escuelas, que cerraran el casino, porque son focos, y el intendente de General Alvear, que creo que no es mala persona, sino es político, juegan a la política, no, que le tenía que pedir permiso al gobernador. Si yo soy intendente de mi pueblo, y conozco a General Alvear, yo el otro día tomo mi vida, y después les pregunto, porque en Alvear se nos murieron jóvenes, como se están muriendo en San Rafael. Entonces libraron todo, por dos viajes turísticos que sacaron. Es lamentable lo que pasa. Y yo comentaba esto. Fui al Consejo Deliberante el año pasado, y pedí, y no me da vergüenza, lo digo con apellido, nada, porque yo soy una persona que digo todo. No me dieron la banca del ciudadano, sino en comisión. Les pedí, por favor, que hicieran un mural, en general, agradeciendo desde la limpieza, al terapista, al médico, hasta el que recibe el papelito, el que vende, el que está dentro del hospital, hicieran un mural en agradecimiento. Una concejal me contestó, no, pero los médicos cobran mucha plata. La gente dice, yo te trago 200.000 pesos, vos te meterías a una sala de COVID. Es una cosa, hay enfermeras que están ganando 25.000 pesos, cuando tenemos un legislador... Mauri, perdoná que te interrumpa, acá ganan 18.000, así que no deberían, estamos como un poco más patéticos. 24.000 pesos gana un médico, esto dijo en el primer programa de radio, Palicuello, que la municipalidad pagaba 24.000 pesos, menos el monotributo. Es una ofensa. Es como, mirá, yo lo comparo con esto. Nuestros soldados de Malvinas, cuando fueron a Malvinas a luchar y a dar la vida, fueron con unos borcegos, que son borcegos para andar en una fábrica de cemento, pateando piedritas, con unos pantaloncitos que les pasaba el frío, sin campera, con escopetas que no tiraban tiros, y vinieron los ingleses. Y nos metimos a combatirle a los ingleses, a una de las potencias número uno conjuntos en Estados Unidos, porque son socios, y nos hicieron bosta. Acá los médicos están arriesgando la vida, igual que nuestros héroes de Malvinas, muchos médicos, terapistas, enfermeras, los que limpian los pasillos, están dejando la vida y no les están dando las herramientas para trabajar. ¿Cómo puede ser? Sí, bueno, ese es otro tema que viene, ¿no? No solo el agotamiento, el agotamiento del personal de salud. La falta de insumos que se vienen, no solo van a venir respiradores VIP, sino van a venir los insumos VIP, que ellos van a llegar. Pero, lamentablemente, en este país vivimos. Mauri, escuché, si no escuché mal, que en Alvear estaban proponiendo hacer una producción de aceite de cannabis medicinal. Bueno, otra cosa. Nosotros tenemos un intendente que, lamentablemente, ¿sabés qué? Otra de las cosas que me estoy muy enojado, porque los políticos en campaña prometen, prometen y prometen, y ellos juran por los santos evangelios que Dios y la patria, si no cumple hoy, que Dios y la patria me lo demanden. El intendente de general me lo demanden. El intendente de Alvear ya tendría que estar preso y ir directamente al infierno. Si es así, ¿por qué? Mauricio, una pregunta. No te preguntaste vos, que yo también me lo pregunto, ¿por qué no te nombran su secretario o ministro o intendente de producción de la provincia o del distrito o del departamento de Alvear o del departamento de San Rafael, teniendo tanto conocimiento? Porque justamente, ni vos ni yo somos políticos. Tenemos una ideología del punto de vista de una política de Estado que es la única y la indispensable. Pero no somos políticos, por eso no nos llaman. Por eso estamos, es decir, somos enemigos para ello. Es mejor tener un opositor que no hable que un compañero enemigo. Claro, pero es que yo no soy, yo soy... ¿Por qué decís que debería estar preso el intendente de Alvear, Mauri? Bueno, ahora te lo digo. Yo soy opositor a la pobreza, soy opositor a la falta de educación, soy opositor al empleo digno, a la inseguridad, a la corrupción. Y el intendente general de Alvear, en su primero discurso, inaugurar una fábrica de huevo en polvo. Escuchen. Huevo... Huevo en polvo. Huevo en polvo. Esto hace cuatro años, el primer proyecto, campaña. Huevo en polvo. Yo tengo los huevos en polvo. Sí, así es. Bueno, mirá los proyectos... Se están empolvando. Dile, delirante, trasnochado. ¿Por qué un trasnochado puede decir eso? Las fábricas de huevo en polvo, hay una en Entre Ríos que es pionera. ¿Por qué está en Entre Ríos la fábrica de huevo en polvo? Porque el maíz está en esa zona. Entonces, el intendente general de Alvear, no sé a dónde escuchó que había huevo en polvo, y dijo, voy a poner la fábrica de huevo en polvo. Estuvo tres años, viajaron por el mundo. Le dijeron a la gente que compraran gallinas, que tenían que plantar 500 hectáreas de maíz en general. No tan solo eso, lo más triste, lo más triste, que yo voy acá a la mesa, porque recorro a todos los agricultores, y me encuentro con un agricultor y le digo, escuchame, vos estabas en La Pampa, ¿qué estás haciendo acá en Alvear? No, dice, vine por lo de la fábrica de huevo en polvo. Le digo, pero eso no lo van a poder hacer por esto, por esto. No me digas que tengo 500 gallinas compradas. Y yo creía que era un chiste. Y le digo, no me digas que compraste 500 gallinas y te viniste de La Pampa. Sí, sí, ahí están. ¿Tienen las 500 gallinas compradas? No, yo creo que se ha hecho más estofado de gallinas increíble. Después, eso es lo del huevo en polvo. Después, el año pasado, cuando son las elecciones, propone un aeropuerto internacional de carga en general Alvear. Y yo le dije, señor, eso es una irrealidad. Dice, vos no querés el avance de general Alvear. Claro que no nos quieren, Pepe, porque le decís la verdad. Le decís la verdad. Proyectos faraónicos. Entonces, como está politizado, como no tenía otra cosa que hacer, sale con esto del cannabis. Porque ya están, o sea, el que vaya a llevar a golpear. ¿Qué pasaría, Pepe, Carlos Hugo, Juan Martín? Y si a vos te golpean la puerta hoy y entra un político y te dice, mire, señor, Carlos Hugo, Pepe, le vengo a traer una boletita, porque guarda que estamos a meses de las elecciones. Yo lo mando a la puta madre que lo parió. Le digo, ¿qué me venía a traer? Que no te he sentido, no hablan. ¿Ustedes se han dado cuenta que están todos callados? Sí, sí, sí. No hay panfletos, no están en las esquinas del kilómetro cero. No, 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 es que no van a poder salir. Lo bueno es que no van a poder salir a la calle. No van a poder salir. No sé quién va a ir a votar. Yo ya tengo mi candidato. Es más, yo se lo mostraría. Ya tengo mi candidato, que es la foto del general San Martín. Esa foto va a ir en el sobre. Ese es mi candidato. Porque no puede ser que siendo peronista, yo tenga que votar a dedo que me pongan. Yo no lo voy a hacer. Y todos lo teníamos que hacer. Los radicales, todos los que vayan a votar. No votar, pero no votar en blanco. Decirle, ponen, no voto porque no sirven para nada. O sea, todos somos culpables de la situación. Pero es que si hay que repartir culpa, sin duda las clases de dirigenciales. Maury, querido Víctor, se sale. Y si hay un idiota en el poder, es porque quienes lo eligieron están bien representados. O sea, yo no lo voté a Marcolini, pero ese idiota que está en el puesto ahí como intendente, lo votó 15.000 personas. Y les mintió la primera vez y les mintió la segunda. Vos venís acá, General Alvear, y parece que hubiera una guerra de bombas. Los asfaltos están reventados. Entonces vos me decís a un agricultor, una verificación técnica vehicular, yo le hubiera dicho, señor intendente, mire, reparar un camión es muy difícil. Haga un corredor productivo que de la una de la mañana, perdón, de la una de la tarde a las tres y media, que en general Alvear se duermen las siestas, esos camiones puedan ser transitar. Entonces, si ellos entregaron 10.000 pesos a la bodega, 1.000 pesos se lo destinen en un plan de pago para ir arreglando los camioncitos. Pero es lo mismo que si vos mandás a tu hijo, le decís, mirá la dentadura horrible que tenés. Yo te digo, Carlos, andate porque te voy a invitar a comer a mi casa, pero te hacés los dientes nuevos, no vayas a venir con un diente cariado. Y te sentás a mi casa, y lo que tenés para comer es hueso. Entonces vos decís, ¿para qué me mandaste a arreglar los dientes si me los voy a romper con los huesos que me diste de comer? Entonces, lo de la verificación técnica vehicular es un curro grandísimo. Díganme quién son los dueños de San Rafael de las verificaciones técnicas. Acá es un político. En San Rafael debe ser lo mismo. O un testaferro de algún político. No, desconozco, pero por ahí puede que venga también. Contame esta impresión de ser político como profesión, como profesión. A ver, Víctor, los políticos empiezan a tener profesión de político, se prenden de la teta del Estado, empiezan a ser empresarios del manejo del dinero de todos, solo para su enriquecimiento personal, y también tienen como que se heredan, ¿de acuerdo? Es decir, tienen perpetuidad eterna colgados de la teta del Estado. Sí, es una clase política. Yo no quiero hablar sobre ese tema. Y te digo por qué. Porque yo voy mucho, mucho más allá de la política y del juego político. Voy por una nueva humanidad, voy por una nueva forma de relacionarse la gente, porque todo esto, todo esto, después de todo esto, quede atrás y surja una nueva forma de interrelacionarnos y de gobernarnos. Me bastaría, me bastaría con que se manifestaran hechos concretamente democráticos, como fue aquella memorable reunión donde surgió del seno de la comunidad, surgió un programa, un programa único, San Rafael, libre de ceguera innecesaria, y lo votó la gente y lo consultó el Poder Ejecutivo. Entonces, la gente le dijo al Poder Ejecutivo, queremos que hagan esto. Yo ahora quisiera que se hiciera exactamente lo mismo, que manteniendo la distancia, con los barbijos, las burbujas y toda la historia, se reunieran las fuerzas vivas que le llaman, o los distintos estamentos. ¿Qué podemos aportar de nuevo en materia de salud? ¿Qué podemos dar de nuevo algo diferente que nos distinga de lo que éramos antes? Yo quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo en acción, porque fue un hecho que no se repitió. Y en esto lo invito al ex intendente ruso, cuando me llamó y me dijo, ¡hacelo! Y me dio su teléfono y lo atendió. Mi intermediario es Juan Martín Estala. Entonces se hizo eso, algo que la gente quiso. Yo quiero plantear, después de tantos años hoy nuevamente, una reunión donde cada uno pueda ver qué proponés, Juan Martín Estala, qué proponés, Víctor Forcada, qué proponen ustedes a que se pueda hacer así, que esté a nuestro alcance. Yo creo que eso pasa la democracia hoy en día. Que no se sientan ofendidos los políticos. Queremos que sepan qué es lo que genera la gente. Sos un hermoso lírico, pero lo que no da dinero a ningún político, lo seduce. No, pero también les caen bien algunas cosas. Pará, que cuando hacen las cosas bien... Para seguirse manteniendo en la cresta de la ola. Para lucir. Hay algunas cosas que son para lucirse. Pero es cuestión de que sepan de una vez por todas qué es lo que la gente quiere. Qué es lo que la gente quiere. Y eso tiene que surgir de ese tipo de asambleas en la cual, como se llamó en una época, el presupuesto participativo. Exactamente. Doctor Vitar García, me gustaría su opinión en medio de esta pandemia, que miércoles que las balas empiezan a pegar cerca, que las camas empiezan a estar casi hasta el copete, que están internando adultos en pediatría. Cuénteme cómo ve esto. Mirá, te lo voy a resumir con... Viste que a mí me gusta la síntesis. Te lo voy a resumir como decía un tipo que a lo mejor lo viste una vez, que le decíamos el vino bajo estala. No te preocupes que van a venir tiempos peores. Ya va a empeorar. Claro, no va a empeorar. No tengo ninguna duda. Y con respecto a lo que hablaba Mauricio, nunca entendí por qué todos los políticos tienen tantos asesores. Porque si hay un político que es de Entre Ríos y que es un diputado o un senador nacional, por lo menos que alguno de esos inútiles que tiene de asesores, que en San Rafael tuvimos muchos, informen cómo es la economía en Mendoza, en Mendoza, en Río Cuarto, que sepan qué es lo que pasa. Pero nunca pude saber cuál es el papel de los parásitos asesores. Realmente no lo entiendo. Siempre tiene esas ideas el doctor Vitar García que me encanta. Mirá, Carlos Hugo, Juan lo que dijo. El otro día me peleé con una persona. Pelearme no de pelea. A mí me gusta discutir para sacar en el disenso. Tiene que salir un consenso. Porque si vos vas a andar por la vida, vos me preguntás, bueno, ¿qué hiciste por las botellas, Mauricio? Bueno, ayer estuve reunido con el subsecretario en un Zoom de Agricultura. Estuve en varias empresas. Estuve averiguando los precios que estaba pagando, cómo era la facturación. O sea, yo no critico. Yo critico y trato de buscarle la solución y se la llevo. Pero el otro día me dijo, una persona, los planeros, que no quieren trabajar, que no quieren hacer nada. Entonces le digo, ¿vos crees que una mamá que tiene la asignación universal por hijo, que le dan 3.000 pesos, que muchos dicen, no, se quedan embarazadas para... Bueno, realmente es desagradable decir eso. Pero vos crees que una mamá con 8.000 pesos, por suponente jefa de familia, dos hijos, que le pueden llevar a sumar 14.000 pesos más el marido, ponele que ganen, yo te voy a decir una exageración, 20.000 pesos en un plan. ¿Vos crees que esa gente no va a trabajar? Yo tengo gente que recibe planes trabajando conmigo y trabajan tres veces más que cualquier otro. Entonces yo le diría que los verdaderos planeros, como les gusta llamar a la... Porque vos escuchás ahí, dejen de... Acá lo que falta son trabajadores, dejar de dar planes. Cuando empiecen a pagar lo que tienen que pagarle a un cosechador, a un tipo que te va... Vas a ver cómo van a ir. Y los verdaderos planeros, parásitos, como dijo Carlos Hugo, son los políticos. Porque, por ejemplo, el finado... Esto es buenísimo lo que decís. Tiene un grado de acidez y de profundidad tremenda. Hay una lanza al corazón. Me fui a Buenos Aires, entré a la Cámara de Senadores y me atendió Pino Solana. El querido Pino Solana, que venía defendiendo el agua, un defensor de la vida, un tipo que vos no podías decir nada. 40 asesores. 40 asesores que cobraban 20.000 mangos, 30.000, 40.000, 50.000. Entonces, esos son los planeros de la Argentina. No me vengan a un pibe o a una mujer que le dan una beca para estudiar, como mi hijo Juan Ignacio, que está estudiando en la Facultad de Buenos Aires, que tiene una beca de 3.600 pesos que le sirve para sacarse fotocopias. Entonces, los verdaderos planeros de este país son los políticos. Porque no solamente pagás al senador y al diputado, pagás. Teléfono, autos a su disposición, no gastan nada. Patrocena, hotel, viático. y asesores, vuelos de avión. Una corrupción tremenda. No se salva a nadie, es un desastre. Los tipos, vos ves, yo no he visto, pero por Dios, dígamelo a alguien, alguien que entró a la política, salió antes de la política sin un campo, sin camioneta. Es tremendo. Yo una vez venía con unos jóvenes y dice, sí, lo que pasa es que el intendente Jorge Ruiz roba pero hace. Me di vuelta, paré el auto y le digo, chico, ustedes me dicen de vuelta eso, bájense, bájense. Y era un tipo espectacular Jorge Ruiz, un político de raza, pero fue condenado por la justicia por robo. ¿Y sabés a dónde está el cuadro de Jorge Ruiz? Vos venías en el Consejo Deliberante de General Alvear, están todos los cuadros de los políticos. ¿Sabés cuál es uno de los cuadros que hay? No sé. El intendente Jorge Ruiz procesado por robo al Estado. Entonces, te voy a decir, si vos llegás a tu casa y Carlos Hugo y vos tenés o al Juan Martín que le gustan las truchas, al Carlos Hugo no sé qué le gusta poner, al Pepe no sé, el Pepe tiene la foto de Evita como tengo yo la foto de Perón y al lado una foto de una mina en pelota mostrando la teta, mostrando todo. Mi señora, me agarra y me echa de mi casa. Bien, estos corruptos están entrando a una sala, a un recinto donde hay un cuadro de un ladrón. Mauri, tienen que bajarlo. Mauri querido, con vos tengo, me ha quedado mucho más de la mitad de lo que había preparado, así que nos vamos a volver a ver, no sé si será el próximo viernes o el próximo, pero nos vamos a volver a ver. Doctor Vistar García, redondé, porque aquí el tiempo es tirano, redondé, su impresión sobre este, sobre este día, de lo que he escuchado, de lo que hemos hablado. Me parece magnífico y me quedé con ganas de escucharlo a Mauricio. Esperemos que se repita la entrevista. Sí, sí, porque es muy seductor como habla, es verdad, es verdad. Y probablemente tenga repercusión. Pepe Silvestri, querido, amigo. Sí, sí, habría que estar más seguido con Mauricio por los que saben. Pero yo creo que, a ver, que tanto la realización técnica como los asesores son necesarias. Uno, porque previene los accidentes que son fundamentales los accidentes de tránsito, porque la mayoría se producen por defectos técnicos. La mayoría de los accidentes son por fallas humanas, por mirar el culo de la mina y por atender el teléfono. Y el alcohol, ligado al alcohol. Y los asesores, me dejan terminar la versión, si me piden la opinión, los asesores son imprescindibles. Un senador, un diputado, un funcionario no puede ser, conocer todo el tema, pero deberían ser ad honores. Como es el doctor Vittar, consultor ad honores del servicio de tocofinecología del hospital que se destacó nombrado cuando se jubiló. Es ad honores. A él lo pueden consultar, él puede ir al hospital porque uno consulta con servicio. Eso se debe hacer porque es un consultor y es imprescindible la experiencia que tiene, sobre todo un cáncer de mama. Y está, a ver si miento. No, no. Puede ser y puede ser 20 consultores, pero todo ad honores. Es un honor. Sí, sí, como que no. Bueno, Víctor. Bueno, para mí hoy fue un día muy, muy, muy importante. No me voy a olvidar la vehemencia de Mauricio y espero poder verte personalmente, felicitarte por todos tus años de lucha y mi esperanza en que va a dar lugar a una sociedad distinta en donde todo este tipo de políticos y todas estas situaciones se van a ver transmutadas, transformadas. Se va a instalar otro tipo de relaciones humanas. Yo confío y apuesto a eso en ese futuro. Y ya voy a plantear de suma... Ah, me había olvidado. Quiero plantearle a los integrantes de los concurrentes habituales que establezcamos un debate concreto sobre temas puntuales porque somos... Tenemos edades diferentes, visiones diferentes, militancias diferentes, así que me gustaría saber concretamente establecer un debate lo que dice Juan Martín, lo que dice Vitar García, lo que dice el Pepe y algún invitado especial sobre temas de salud. Sobre temas de salud. Muy bien. Muchas gracias, Víctor, querido. Buen fin de semana. Mauricio, hermano, redondea cortito porque estamos apuradísimos de tiempo. Agradecerles a todos y como decían, yo tampoco me resisto a... Yo tengo hijos chicos, no me resisto a tener que morir con esta clase política. Yo sé que puede cambiar, pero los que tenemos que cambiar somos nosotros. Recordemos que los cobardes mueren muchas veces antes de morir. ¿Qué quiero decir con esto? Dejemos de ser tibios y cobardes y digamos las cosas con nombre y apellido. Y que hay que denunciar se lo dice en la cara porque la persona que vos denunciás o que se robó o que te robó el estacionamiento o que se pasó la cola esos son todos actos de corrupción. Entonces tenemos que empezar a dejar de ser cobardes. De ser cobardes y decirle señora, mire, ese lugar usted no lo puede ocupar porque es para un discapacitado. Todos somos culpables. Todos somos culpables. Y sin duda esto tiene que mejorar como sociedad. Y vuelvo a repetir y con esto cierro. No me resisto a terminar mi vida y la de mi hijo con esta clase política de argentinos. No todos. Hay muy buenos. Pero el 85 o el 90 están llenos de corrupción. sos un gladiador, un guerrero, un quijote de la mancha, un capo. Para un guerrero no hay nada mejor que otro guerrero. Que otro guerrero. Diría el general de otra manera. Silvio, querido, mirá, ayer fue el día del animal y saludo a mi perrito, saludo también a tu perrito Mauri en el sentido los animales anotaba anoche antes de venir acá no tienen agradece mi perro mueve más la cola que la lengua Silvio. Agradece las sobras. Le doy lo que me sobra y me lo agradece. A la hora que llego me recibe y me dice esto no son horas de llegar. Y lo más otra vez tarde nunca. Y lo mejor que tienen los animales que nosotros somos los más animales no tienen los pecados capitales no tienen codicia no tienen avaricia. Bueno, el reconocimiento para las mascotitas. Para las mascotitas. Y la otra que te quería decir que te escuchaba vos con la Vicky el miércoles era digamos lo que le habían aumentado el ítem inconectividad de 290 pesos y el material didáctico de 410 le han aumentado a los docentes 700 pesos casi irrita casi es una burla a nuestros docentes la conectividad que nosotros que acabamos de estar aquí que escuchamos ese ruido permanente que no deja y aprendiendo una maestra a un niño de primer grado ¿dónde vamos? ¿no nos querrán formar no estarán queriendo formar analfabetos Silvio? Yo respecto del ítem inconectividad en conectividad que lo charlábamos con Victoria esta semana que se aprobó en realidad se aprobó en la legislatura provincial que es una adhesión a la paritaria nacional para que se le pague a los docentes de la provincia de Mendoza ese monto que no te alcanza para nada ¿por qué? desde el vamos cualquier plan de internet hoy en San Rafael el básico está por encima de mil pesos está por encima de mil pesos y de los peorcitos por algo el básico el básico es lo más bajo porque ahí tenés de mil mil trescientos mil quinientos dos mil depende de la cantidad de megas en fin de la velocidad que tengas y la capacidad es decir que desde el vamos no les alcanza para pagar internet y cuando uno escucha que dentro de ese paquete de ese ítem de conectividad también se le aumenta para material didáctico sobre todo en este tiempo que es el trabajo a distancia que un docente necesita ya sea o para conectarse en internet o para llevarle el trabajo a sus alumnos no sé desde una fotocopia ponele o armar un dibujo más o menos presentable que necesitas escribir con crayones fibrones andá a comprar con trescientos pesos una cajita de crayón y una fibra o una platicola andá a la librería no no te dicen con trescientos mangos te dice buen día el de la puerta pero obviamente no deja de ser ofensivo y es ofensivo es ofensivo no no es ofensivo a los encargados de educar nuestra sociedad insisto a mí me da la sensación que nos impulsan al analfabetismo como porque también es cierto que cuando vos pensás cuando vos pensás ¿Me escuchan Silvio? Sí te escuchamos Sí te escuchamos Silvio te quiero interrumpir un minutito porque a ver si es cierto que hay un mensaje vos debes saber mejor que nosotros y a Mauricio que que al real por los casos que tiene va a cerrar la frontera totalmente ¿Vos sabés algo? Exactamente exactamente estamos justamente trabajando porque acá me ven los chicos que hago señas es porque es una noticia de último momento de esto que estás contando Pepe exactamente recién lo acaban de definir el gobernador Rodolfo Suárez en una reunión que acaba de terminar con Walter Marcolini presencial y a distancia con el intendente Emil Félix se cierra ahora ahora se cierra por completo queda como una cápsula al ver a partir de este momento se cierran todas las rutas recién acaba de hablar también Pepe te comento para todos acaba de hablar el ministro de seguridad de la provincia Lebrino que aguanta ahí sacamos Lebrino que dijo que ya están reforzando con la policía quizás alguna fuerza de seguridad van a cortar ruta 143 y ruta 188 para encapsular Alvear además de otras medidas restrictivas que tienen que ver con el cierre del comercio y la circulación a partir de las 20 horas entre otras cosas que estaremos ampliando en un ratito se suman allí los distritos limítrofes Pepe te cuento y a la gente también de San Rafael que son Real del Padre Villa Tuel y Jaime Prats porque están al lado de Alvear estamos hablando de distritos que son prácticamente con una conexión muy directa claro son de San Rafael pero tienen conexión la gente de Real del Padre no viene al centro de San Rafael va al centro de Alvear al igual que la gente de Jaime Prats la salud también la consumen más en Alvear exactamente por eso cierran esos distritos que son de San Rafael pero que son limítrofes a Alvear porque ellos usan el hospital de enfermeros argentinos no vienen al cetaco esa gente va a los enfermeros argentinos así que esto que nos dice Pepe nos da pie para decir eso esto es de último momento cierran Alvear ya se sabía ya se sabía ya se sabía no pasaba nada lo que pasa para que entienda la audiencia tuya acá en la vacación se fueron dos contingentes de jubilados a Mar del Plata murió una chica embarazada de 39 años la madre y desde ese momento se disparó el contagio tremendo entonces se mandaron análisis de 20 hisopados al Malbran y se detectó el virus Manao la presencia del virus Manao en General Alvear el intendente esto lo tendría que haber hecho un mes porque ya se sabía acá era ya colapsó todo el sistema de salud no lo que decía Pepe o Carlos que en la neonatología iban a haber camas ya están los pasillos ocupados el hospital enfermero argentino al 100% colapsó todo completo el policlínico Atueli el policlínico Gazan pasaron a intervenir ya el sistema de salud ya no son privados o sea ya estamos colapsados totalmente y cierro con esto esto ya se sabía lo que pasa es que como juegan a la política juegan a la política esto lo tendrían que haber hecho porque fue tremendo el contagio acá en Alvear llegamos a pasar a San Rafael entonces algo había raro y hicieron unas medidas muy tibias entonces el intendente porque le falta huevo para no tomar la decisión de cerrar generar Alvear encapsularlo no dejarlo le tiene que preguntar al gobernador el gobernador sabe que se me está muriendo mucha gente se me ha contagiado más bueno mira agarralos tallitos mandalo al membrán si te dicen vamos a tomar los estudios del membrán llegaron hace 5 días teníamos manados sepa manados y el te agrego te agrego algo más Mauricio en el informe que se conoció anoche porque a las 9 de la noche nos llegó el informe a la prensa en un comunicado oficial y después se empieza a difundir obviamente rápidamente en ese informe se hablaba de los 15 de Alvear con un detalle porque vos decías en realidad fueron 19 los que se mandaron al Malbrán pero 4 4 no las muestras no reunían las condiciones para que los profesionales del Malbrán las analizaran por lo tanto el 100% es porque de los 19 4 no funcionaron 15 todos y con un detalle Juan Martín hay 2 más que son de San Rafael y te digo algo esta mañana en el aire de acá de Dial Kili entrevistó al doctor Abel Freidenberg que les dijo que dijo acá está grabado hay 2 que son de San Rafael pero resulta que esos 2 no son de ahora son los famosos 2 que aparecieron hace más de una semana que lo anunció el gobierno de la provincia que no se sabía de dónde eran se conoció hoy que son de San Rafael que son de una pareja que han tenido contacto con gente de Alvear ahora la pregunta es ¿por qué se dijo que hoy hoy se dijo recién que son de San Rafael cuando tenían ese dato hace más de una semana? no digo para meter miedo pero si por ahí que se yo ajustar algunas cosas es decir la verdad es decir la verdad tal cual tal cual no me mientas es decir la verdad hoy se blanqueó que hay 2 de San Rafael digo ¿por qué no lo dijeron cuando tenían el dato hace más de una semana? es típico mira Silvio bueno acompáñalo que dice Mauricio porque se está pensando más en las urnas se piensa más en las urnas primero perdón Mauricio la noticia la noticia sí tiene a ver nuestros políticos lo transforman a este hecho que es de salud y que es serio y que es grave como el Titanic vos si sos el capitán del Titanic y el Titanic se empieza a hundir no me traigas más champán y me subas la música hermano avisa para que yo tome mis medidas esto son especulaciones tan baratas es difícil ver una luz con dirigentes tan opacos está difícil te escuchamos Mauricio ahí tenemos un minuto Silvio Silvio un poco de culpa es el periodismo de guerra que tenemos vos lo sabéis exactamente guarda lo que dice el Petro esto es en Alvear nos conocemos lo conocemos todo pero como la pauta publicitaria hay una radio acá que es Radio 1 que está peleado con el intendente y no tiene pauta publicitaria pero las pautas publicitarias que da la intendencia de General Alvear son elevadísimas y esto no se sabía la semana pasada se sabía antes es sumamente agresivo le digo a todos los ciudadanos de San Rafael es sumamente contagiosa y tiene una violencia ustedes de los médicos que es tremendo el contagio no entendíamos por qué la gente se contagiaba mi sobrina Juan la hija de Ariel la Valentina la Mecha no la Valentina y la Mecha que tiene 6 años 6 años ya se contagiaron niños guarda hay niños en tu lado no y ustedes ahí Mauricio te escuchaba recién ustedes falleció mira esta semana falleció Nahuel Vallejos un colega nuestro compañero de la URO acá Agustín Agustín Ojeda que es de Alvear es amigo de Nahuel ha laburado con Nahuel en Radio Joven de Alvear estamos hablando de que deja una criatura de 5 años Nahuel dos hijos por eso te digo no se toman decisiones porque se piensa por eso yo digo el compañero lo que dice en cierta forma Mauricio se está pensando en las urnas que ya tendremos elecciones pero acá se está muriendo gente a ver anda a contarle a los hijos de Nahuel donde está el padre ahora un tipo con toda la alegría un gran comunicador un periodista de aquellos un gran locutor compañero de Agustín tremendo lo lloró todo Alvear 33 años 33 años anda a contarle a la familia de Nahuel de que se trata la pandemia se pone la piel de gallina se pone la piel de gallina y ante las mezquindades uno siente bronca irritación da ganas de agarrar del cogote se llovió se llovió el hospital se llovió como afuera se llovió como afuera a ver mucho lo que dice Mauricio fueron pocos los medios de comunicación que lo difundieron ¿sabes por qué? por la pauta ayer se rompió un caño de oxígeno en el hospital se destacó me lo dijo a mi jefe de bomberos que lo llamaron para ir para ir en la parte nueva y lo callaron entonces hay una cuestión de que que fea esa complicidad no que están gastando mucha plata en pauta la provincia está gastando mucho es tremenda la cantidad de guita millones y millones te diría que más de mil millones están gastando en pauta para silenciar y es tremendo lo que está pasando la verdad te cuento más te cuento más esto se sabe mucho antes pero muchísimo antes lo que estaba pasando en Alvear cómo iba a colapsar lo que dijo Carlos Vittar que esto va para peor va para peor pero no hay que tener miedo hay que tener precauciones pero como están en juego las elecciones y cerrar un comercio cerrar una es antipopular porque te lo vas a tener ellos están jugando a la política pero yo pido por favor le ruego a un fiscal que actúe de oficio e investigue a los políticos que dieron la vacuna y el jefe el jefe de vacunación de general Alvear me da vergüenza decirlo tenían que vacunar a los a los maestros entonces dijo esto no que se vacunaron mucha gente pero cómo se vacunó mucha gente si eran los docentes no que yo le ponía la vacuna a los que venían con guardapolvo ese tipo sigue siendo no lo echaron no lo echaron yo lo tengo en risa es tremendo si si da ganas esto que pasó lo que dice Mauricio y ahí cerramos que pasó en Alvear pero también pasó en Tunuyán fueron cuatro pibes y le dijeron ¿de dónde son ustedes? estamos del centro de salud no sé Pepito Juan ah bueno pase que lo vacunamos cuatro flacos se vacunaron imagínate el control que tienen se hicieron pasar por médicos el descontrol claro es un descontrol ¿entendés? digo no hay una computadora que verifique ah ¿de dónde venís vos? y vengo al centro de salud de la española de la tabanera ah perfecto dame tu nombre y lo chequeás hoy está todo informatizado en el valle de Uco fueron cuatro pibes y dijeron estamos del centro de salud no sé cuánto y acá tengo la chaqueta listo pase y te vamos vacunando la ocurrencia argentina claro porque si vos sabés que Argentina es pícaro el argentino que se las va a mandar te va a hacer cruzar el río con botas pero para eso tiene que estar atento el Estado sí pero capaz que eso no es picardía ¿habrá sido a propósito? ¿no habrá sido a propósito? no sé si es a propósito pero tenés que tener Silvio Silvio eso no es picardía eso es indelincuente en potencia no más vale que es un delincuente es un delincuente el que se vacunó haciendo eso y los políticos que vacunaron son unos corruptos y unos delincuentes porque dejaron morir gente que por ejemplo Nahuel posiblemente se podría haber salvado si él lo hubiera tenido por el sobrepeso que tenía la vacuna cuando salieron cuando tenían que se vacunarse entonces ojalá un fiscal actúe de oficio y los llame y le meta una denuncia penal a los responsables que son el intendente el gobernador el presidente las cabezas que nos manejan porque no existe nada ¿dónde están los diputados? los senadores ¿dónde? yo no veo ninguna oposición o sea la oposición del gobierno mendocino están todos callados la oposición del gobierno nacional están todos callados nadie dice nada no estarán todos cómplices porque ¿sabés qué? a donde tocas la política lamentablemente sale pu y están todos entongados todos entongados yo no te denuncio ¿cómo puede ser que tuvimos a un a un presidente Macri corrupto él y el padre tuvieron a una presidenta de dudosa enriquecimiento ilícito y ninguno de los cuatro fueron presos de dudoso lo divertido fue lo de dudoso Macri querido agradecido hay que irse un abrazo grande muchas gracias gente buen fin de semana pasenla bien que Dios nos inunde de salud y cierro con feliz día del trabajador para todos los laburantes igualmente para ustedes igualmente Pepe y trabajador no solamente es el que tiene laburo trabajador es el que tiene ganas de tener laburo y no lo tiene ¿no? porque muchas veces dicen soy desocupado bueno el desocupado también es un laburante siempre aquel que busca laburo y está en busca de buscar el puchero también es un laburante así que para todos mañana nos vemos che feliz fin de semana nos vemos el lunes ojalá que tengamos un fin de semana muchísimas gracias y gracias a todos los sanrafalinos les digo cuídense el barbijo fundamental acá se empezó a cuidar el barbijo y la distancia social y la higiene ha reducido los casos de 100 a 50 en Alvear un abrazo chau 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 chicos nos vemos que tengan un feliz fin de semana gracias por acompañarse este programa mini programa dentro de un programa que es salud y algo más dentro de 100 documentos y dentro de él está grabado así que queda así que todos aquellos nombró a Viñolo nombró a Marcolini así que Viñolo y Marcolini agárratela con Nadick Nadick tiene un hermano que es un abogado un capo 13 y 1 gracias chicos nos vemos hasta el lunes Vian Radio TV